Abrí el ciclo de mi vida para encontrar una nueva salida y al fin cerrar nuestra historia Mataste al ángel y toda la ilusión que había en mí Con tus rechazos, maldad y humillaciones comprendí Porque mi cielo de ti, esta mañana es por ti Porque aunque solo recibo rechazos al hablarte, sigo aquel, aquel Tan solo espero para que en la puerta pierda pasar mis tantos recuerdos Y poco a poco empiezo a aceptar que ya no te tengo Que tu cuerpo no lo volveré a tocar Pero no quiero escucharte No quiero volverte a ver jamás Solo dijiste que lo que empieza mal acaba igual No te preocupes mis lágrimas el sol las secará Te repetiste que esto algún día iba a pasar Y me juraste que no te volvería a ver jamás No te preocupes los que no te he pasado гримło al ego No te preocupes mis amor Y me juraste que lo hemos bitches Estadounos si cre backend No te preocupes que no te olvidaremos Después de todo estaré muy bien Recordando que aunque no te tengo Con mi vida seguiré Triste no estaré En tus recuerdos lentamente me desharé Tan solo espero Parado aquí en la puerta Viendo pasar mis tontos recuerdos Y poco a poco empiezo a aceptar Que ya no te tengo De tu cuerpo no lo volveré a tocar Pero no quiero escucharte Y no quiero volverte a ver Jamás 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 Jamás